No, no, no No, no, no Qué risa uno adentro, viste Tata tan, tí, tata tan, qué caso, boludo Ah, sí? No, no, no No, no, no Qué risa uno adentro, viste Apagala Apagala Para acá era, boludo No, no, no No, no, no Qué risa uno adentro, viste Tata tan, tí Tata tan, qué caso, boludo Ah, sí? Para, 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 no se muevan, no se muevan 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 No se muevan